Medida provisional de B.O.L.S.O.N.A.R.O. que cambia las relaciones laborales. Publicación del órgano ideológico comunista, La Chispa. A continuación comentaremos acerca de una medida provisional creada por el filofascista Bolsonaro en estos últimos días, la cual cambia las relaciones laborales y ejerce un impacto directo sobre la lucha de clases en Brasil. Por medio del análisis de esta medida, tendremos una percepción más exacta de la realidad social y política de Brasil, de modo que el movimiento comunista podrá establecer con mayor claridad los principios tácticos que debe seguir para educar y hacer avanzar al movimiento obrero hacia el socialismo. Esta medida provisional fue realizada el domingo 22, no obstante el lunes 23, tras haber recibido cientos de críticas, fue modificada en relación al ítem que permitía a los magnates capitalistas la suspensión de los contratos de trabajos por hasta cuatro meses, sin ningún tipo de remuneración para los obreros, pero el resto sigue igual. La MP instaura un régimen especial de compensación de horas para trabajadores del área de salud por medio de acuerdo colectivo o individual, permitiendo que eventuales horas extras computadas durante el periodo de la crisis puedan ser compensadas en hasta 18 meses. También indica que el empleado no recibirá seguro de desempleo durante ese intervalo de tiempo, pudiendo recibir del patrón un auxilio compensatorio mensual cuyo valor será definido por las dos partes sin intermediación de los sindicatos. Como si todo esto no fuese lo suficientemente perjudicial para los esclavos asalariados y beneficioso para el capital, la propuesta también permite a los explotadores un retraso en los depósitos del FGTS, Fondo de Garantía de los Trabajadores para Cubrir Desempleo y Cesantía. Esta no es más que una nueva política de carácter neoliberal o hasta filofascista, que confirma que el Estado de Brasil está gobernado por el sector más reaccionario e incondicionalmente proimperialista de la oligarquía burguesa del país. El Senado de Brasil está integrado en un 70%, 360 de 513, por miembros de partidos representantes precisamente de este sector, mientras que constituyen aproximadamente un 74% en la Cámara de Diputados, 60 de 81. Y ni hablemos del presidente. Está claro que una de las tareas fundamentales que el movimiento comunista de Brasil debe realizar es separar a las masas de los partidos burgueses, llámese Partido Social Liberal, Burguesía Conservadora o hasta Reaccionaria, o Partido de los Trabajadores, Burguesía Reformista, y de ese modo contribuirse con el desarrollo de la unidad clasista de la clase obrera, y de la unidad de ésta con el resto de clases trabajadoras no proletarias del país, tales como la pequeña burguesía o los trabajadores no industriales. Y una vez separadas de los partidos burgueses, el movimiento comunista debe dedicarse a fortalecer la unidad entre el Partido Comunista de Brasil y las masas trabajadoras, entre la vanguardia y la retaguardia de la clase obrera. Así como se debe separar a las masas de los representantes políticos de la burguesía, se las debe unir con sus propios representantes políticos, los comunistas, aplicando correctamente la dialéctica marxista. Ahora bien, ¿cómo debe realizarse esta tarea? Los ultraizquierdistas del Partido Comunista dirían que el modo de separar a las masas de los partidos burgueses debe ser directo, es decir, separar a las masas tanto del Partido Social Liberal como del Partido de los Trabajadores de Golpe, al mismo tiempo convenciendo a las masas de su carácter procapitalista y enemigo de la clase obrera por medio de la lucha contra ellos, es decir, criticando sus políticas capitalistas. Los ultraderechistas, por el contrario, dirían que no es necesario separar a las masas de todos los partidos burgueses, sino que hay que establecer una alianza democrática con los partidos reformistas, como es el Partido de los Trabajadores para mejorar las condiciones materiales de la clase obrera de E.Brasil. ¿Qué sector tiene razón? ¿Qué estrategia debemos seguir para lograr nuestros objetivos? Para definirlo, debemos aplicar nuestro método científico, la dialéctica materialista. La dialéctica materialista nos indica que debemos observar ambos aspectos de cada contradicción, y no solamente uno, puesto que esto sería caer en el idealismo filosófico, en un error unilateral antimarxista. En este caso, debemos ver tanto la política propuesta por los ultraizquierdistas como la política propuesta por los ultraderechistas, y como ambas son claramente unilaterales y antimarxistas, tomar lo positivo de cada una y desechar lo negativo. Está claro que las masas no podrán ver de golpe que tanto el Partido Social Liberal como en el Partido de los Trabajadores son ambos partidos políticos de la burguesía, enemigos de la clase obrera. Para las masas trabajadoras son dos partidos muy distintos, entre los cuales claramente se entabla una lucha aparentemente encarnizada, y no solo que no son iguales, sino que son todo lo contrario el uno del otro. Por ende, proponer la estrategia de aislar a las masas de los partidos burgueses inmediatamente, de golpe, es un error, y por ello los ultraizquierdistas están equivocados. El aislamiento de los partidos burgueses, es decir la separación entre las masas y los representantes políticos de la oligarquía capitalista gobernante, no debe ser un proceso inmediato, sino un proceso gradual. Así nos indican las condiciones reales, en este caso el bajo grado de conciencia de clases de las masas. El fin de los ultraizquierdistas aislar a todos los partidos burgueses sin excepción, independientemente de que sean conservadores o reformistas, es correcto, pero sus medios hacerlo inmediatamente, a través del convencimiento de las masas por la agitación y la propaganda, es incorrecto. Sin embargo, este proceso gradual no significa otra cosa más que separar a las masas primero de los partidos burgueses más reaccionarios, tales como el PSL, el PL, progresistas, etc. Y luego, una vez que las masas estén completamente separadas de este sector de la oligarquía gobernante, aislar ahora a los partidos reformistas, tales como el PT, el PSB, el PDT, etc. Para lograr lo primero, aislar a los partidos burgueses conservadores, hay que inevitablemente establecer una alianza con los partidos reformistas, con el Partido de los Trabajadores, y en esto los ultraderechistas están en lo correcto. Sin embargo, los ultraderechistas no perciben que, una vez aislados los partidos conservadores, nuestra tarea cambia y ahora es aislar a los partidos reformistas. Es decir, la alianza con los reformistas para aislar a los reaccionarios no debe ser absoluta, sino relativa, es decir, ser una alianza con libertad de crítica, y que poco a poco se desintegrará a medida que las masas adquieran conciencia de clase, y se separen de todos los partidos burgueses, incluyendo H. Hasta a los más democráticos y progresistas. Los ultraderechistas quieren establecer con los partidos reformistas una alianza eterna y absoluta, y eso es un error. Los medios de los ultraderechistas, alianza con los partidos reformistas, son mayormente correctos, pues para aislar a la burguesía reaccionaria, al principio, la unidad con los reformistas debe predominar sobre la lucha contra estos, pero el fin, que esta alianza democrática con los ultraderechistas ve, perdure para siempre, es incorrecto. Entonces, ¿cuál es la estrategia general que debemos aplicar los comunistas en Brasil para aislar definitivamente a los partidos oligarcas de la burguesía? Pues tomando por un lado aquello en lo que los ultraizquierdistas están acertados, y por otro aquello en lo que los ultraderechistas están acertados, y descartando los errores idealistas de ambos, nos queda la siguiente estrategia. Unidad y lucha con y contra los partidos de la burguesía reformista. La unidad con el Partido de los Trabajadores, el mayor exponente de la burguesía reformista, nos servirá para aislar a los más reaccionarios que hoy gobiernan Brasil, con Bolsonaro como su representante político actual. La lucha con el Partido de los Trabajadores nos servirá, por otro lado, para aislar a los reformistas de Brasil, una vez que hayan alcanzado el gobierno de Brasil, por medio de la crítica de sus políticas tibias e insuficientes para solucionar los problemas materiales de las masas, despertando en ellas L. A conciencia de que es necesaria una política revolucionaria, un gobierno revolucionario y la revolución socialista como medio para lograrlo. Esa es la estrategia de los comunistas en Brasil. En la actualidad, como podemos ver con la medida provisional de Bolsonaro, debemos dirigir nuestros esfuerzos principalmente a aislar a los partidos conservadores o reaccionarios de la burguesía, al gobierno actual, de la clase obrera y de las clases trabajadoras, ya que aún tienen un apoyo popular considerable. Más adelante habrá tiempo para, cuando la conciencia de los trabajadores sea más elevada, aislar también a los partidos reformistas. Siguiendo con la medida provisional de Bolsonaro, absolutamente reaccionaria y repugnante, no tardará en causar un efecto muy negativo en las condiciones de vida de los trabajadores, lo que inevitablemente generará un cambio en su conciencia, como nos indica el materialismo filosófico marxista, no es L. A conciencia lo que determina el ser social, sino el ser social lo que determina la conciencia. Así como los petroleros realizaron huelgas contra el gran capital en febrero, no es descabellado esperar de los sindicatos la mayor iniciativa en los próximos días. ¿Cómo debemos llevar a la práctica nuestra estrategia? ¿Cuáles son las tácticas que debemos llevar a cabo los comunistas en Brasil? En consideración de que en el momento actual el movimiento obrero debe desligarse de la ideología burguesa neoliberal y de que está atravesando una etapa poco avanzada de su desarrollo, aunque absolutamente necesaria, en la que lucha por meras reformas, en la que le exige migajas al gran capital, la T. Áctica de los comunistas de Brasil debe consistir, al menos en parte, en la participación en los sindicatos del país, tales como la Federación Única de los Petroleros, que se trata de uno de los más avanzados. En general allí donde están las masas deben estar los comunistas. No interesa si se trata del sindicato más reaccionario que existe, si es un sindicato de masas, allí deben estar los comunistas para desplegar su actividad, para llevar a cabo una campaña de propaganda y agitación, para revolucionar la conciencia de los obreros y de los trabajadores. Esa es la tarea táctica actual de los comunistas en Brasil. La verdad es revolucionaria. Venceremos.